En la comuna de Santo Domingo se realizó un diagnóstico investigativo con el fin de encontrar las necesidades de la población. Dicha investigación arrojó la necesidad de establecer un registro civil en Santo Domingo, ya que el más cercano se encuentra en San Antonio. Es por eso que a partir del mes de febrero estará disponible dos días a la semana un móvil de registro civil, el cual se desplazará por las principales calles de la comuna. Soraya, Ceremia de Justicia y Derechos Humanos de la región de Valparaíso, se refirió a esta nueva iniciativa, destacando que se cubrirán todas las necesidades y requerimientos de la comunidad. Estuvimos conversando, haciendo un diagnóstico y un levantamiento de diversas necesidades y requerimientos de las comunas en la región de Valparaíso. Y por supuesto hay una sentida necesidad de la población acá, del alcalde, de los concejales, que era la falta del servicio como registro civil. Con todo lo que eso significa, la operatividad, la facilitación de todos los recursos que eso significa para que las personas puedan desde celebrar un matrimonio en la comuna, hasta obtener certificados, la cédula de identidad. Hoy día cada uno de ellos tenía que desplazarse hasta San Antonio. El desplazamiento del móvil de registro civil estará planificado por las autoridades, las cuales determinarán los sectores prioritarios, ya que de esa manera se podrán entregar los documentos que la ciudadanía requiera. Además de entregar una orientación a los adultos mayores frente a los trámites que se realizan de forma online. El director regional de registro civil, Omar Morales, recalcó cómo será el desplazamiento para la entrega de documentos. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar en los sectores que se nos definan como más prioritarios para poder llegar a las vecinas, a los vecinos, en poder dar la atención de cédula de identidad, el pasaporte, la clave única y también orientar para los temas de posición efectiva. Hoy día todas las posiciones efectivas se pueden hacer por internet. El alcalde Dino Lotito se mostró contento luego de que se oficializara el móvil de registro civil para toda la comuna de Santo Domingo, además de comprometerse junto con los concejales a facilitar el recorrido del móvil, considerando que hay más de 250.000 personas en la región que aún no renuevan su carnet. Poder contar con un móvil a partir de febrero dos veces a la semana. Es una gran noticia y además el proyectar nuestra oficina definitiva de registro civil. Así que hoy día con los concejales hemos acogido esta noticia con gran alegría y así vamos a poder contar con esta oficina móvil para atender los servicios de nuestros adultos mayores, justamente que les cuesta movilizarse. También poder llegar a nuestra zona rural también con este móvil. Así que creo que es un gran paso y agradezco que se haya considerado Santo Domingo en este proyecto, porque nosotros anhelábamos hace mucho tiempo poder contar con esta oficina acá en Santo Domingo. Esta iniciativa irá en beneficio de los vecinos de Santo Domingo, los cuales podrán realizar sus trámites de manera tranquila. El concejal Matías Rodríguez recalcó esta iniciativa. Con estas gestiones ganan todos los vecinos de la comuna de Santo Domingo una tremenda necesidad. Nosotros en nuestros recorridos siempre en terreno, con esto intentamos responder a lo que ellos nos plantean, que es la necesidad de tener la posibilidad de estar en su comuna, poder realizar todos los trámites que necesitan y ir cada día equipando más y más Santo Domingo, porque eso es calidad de vida en el fondo. De esta manera, la comuna de Santo Domingo espera tener en funcionamiento el móvil de registro civil, dos veces por semana en febrero. Además, el municipio está a la espera de la solicitud enviada al director regional, en donde se le solicita la instalación de forma permanente de un nuevo registro civil, el cual estará en funcionamiento en el mes de abril. Esta nueva dependencia facilitará la realización de los trámites para los vecinos de Santo Domingo. ¡Gracias!